Tú no dices nada, solamente me enamoras como solo tú lo sabes hacer Cuando caminamos tú me llevas de la mano y en tu amor me quiero perder Nuestra historia es todo un universo de ternura, una muestra de placer celestal Y si nos miramos a los ojos, deseamos profundo no me puedo apartar ¿Qué voy a hacer si un día te marchas? ¿Qué pasará si me faltaras? Te voy a amar con toda el alma y nunca te apartes tú de mí Por tu bendito querer perdí la cabeza y encontré el amor con mucha más fuerza Por ese querer daría la vida, te lo daría todo Por tu bendito querer se fueron mis penas, se sintió el amor que va por mis venas Por ese querer daría la vida, te lo daría todo Nuestra historia es todo un universo de ternura, una muestra de placer celestial Y si nos miramos a los ojos, deseamos profundo no me puedo apartar ¿Qué voy a hacer si un día te marchas? ¿Qué pasará si me faltaras? Te voy a amar con toda el alma y nunca te apartes tú de mí Por tu bendito querer perdí la cabeza y encontré el amor con mucha más fuerza Por ese querer daría la vida, te lo daría todo Por tu bendito querer se fueron mis penas, se sintió el amor que va por mis venas Por ese querer daría la vida, te lo daría todo Cuando te vi, supe de una vez que estás a tu lado donde quiero estar Estar siempre contigo, siempre mi amor te voy a regalar Todas las mañanas, todos los días de la semana Todo mi tiempo amor lo quiero compartir contigo Por tu bendito querer me acelera el corazón hasta enloquecer Ya no hay tiempo ni prisa, todo me lo das con tu sonrisa Y yo puedo volar a la estrella más alta, tengo tu amor y nada me falta Por tu bendito querer perdí la cabeza y encontré el amor con mucha más fuerza Por ese querer daría la vida, te lo daría todo Por tu bendito querer se fueron mis penas, se sintió el amor que va por mis venas Por ese querer daría la vida, lo daría todo Por tu bendito querer me acelera el amor que va por mis venas Por tu bendito querer te lo daría todo